Sí, la verdad muy contentas porque personas jóvenes se han capacitado gracias a la Asociación de Empresarios Hoteleros y Gastronómicos que han hecho un curso muy importante porque les da las herramientas también de la necesidad laboral que pueden llegar a tener en sus propios establecimientos y por lo tanto es aprender y generar una oportunidad laboral. Hay tanto chicas como chicos que en este curso se llevan más herramientas con posibilidades de insertarse en el mundo laboral y obviamente demuestra que es lo que nosotros pedimos en nuestro Consejo Económico y Social que los actores de la sociedad, privados, en este caso una asociación intermedia como es a EGAR, se comprometa también a acompañar a aquellos que más lo necesitan. Estaba pasando un momento muy complicado, estaba lo que es el tema de calle y me dieron ayuda para poder salir y hoy en día puedo tener un trabajo. La verdad que a mí me ayudó bastante y estoy agradecido por el tema que hoy puedo tener un trabajo, un trabajo estable. Yo estaba haciendo capacitación de mozo y eso estuvimos casi uno o dos meses de lo que es curso. Sí, más allá de lo laboral, llevamos amistades, con los chicos hoy llevamos un buen trato y lo más importante es que hoy yo estuve hablando con varios de los chicos y ellos casi todos consiguieron trabajo igual que yo y gracias a Dios nos dieron una ayuda que podemos salir adelante con eso. Yo vine, ya conocí allá el grupo y me acerqué de vuelta y bueno, gracias a Dios también estoy trabajando y hoy gracias a Ariel y a Juliana que de ahí de la nueva oportunidad me dieron una mano, siempre me dieron una mano y bueno, agradecido con ellos y nada, gracias a Dios tengo un laburo y bueno, también salí de la calle, salí de las drogas, todo y bueno, me da una mano para poder esforzarme y seguir trabajando que es lo que yo quiero.